Gente, acabamos de llegar a las 100 Waves y no ha pasado nada, nosotros pensábamos que se acabaría el tiempo, pero yo creo que Stumble ha puesto lo de las Waves, es decir, las oleadas en español, para que nosotros hagamos World Record y nunca se acaba el tiempo, a ver hasta donde llegamos, yo creo que la han hecho apuesta así, vamos a aguantar más gente, a ver hasta donde llegamos. Vamos, muchachos, es que, a ver, para llegar a la UAV 100, nos hemos tirado más de 8 minutos, ¿qué haces Grox, imbécil? Joder, tío, casi se muere el mamá perla, hemos estado más de 8 minutos, debería haberse acabado la partida, pero no, aquí seguimos, podemos hacer hasta 200, 300, no lo sé, hasta que el Grox le dé por morirse o empujar a los demás para morirse, es que míralo, te has tardado en cuenta, esta sí, esta sí, saltándole en la cabeza al puto compañero, bro, Grox, ¿quieres estarte quieta, mamá pinga, quieta, sabes? Bueno, debería de llamarle chicar, pero Grox, pero Grox, ese tío es gilipollas, tío, ese es un bote, tío, el pinche Grox, tío. Vale, pues nada, pues me quedo con el compañero Beta Abortis, Abortais. Oye, brother, ¿te imaginas que llegamos a 200 UAVs? ¿A 200 olas? Esto es increíble, esto es increíble. Muchacho, quiero que aguantes toda tu vida, bro. Toda tu vida, puerco. Quiero llegar hasta las 200. Mira, y se ríe el cabrón. Ah, no, ha dicho hi. Este vale, puerco, que yo te hago así un... Yo te hago... Ah, no, ese no era. Quería hacer otro Quería hacer este, yo te hago así un meneo Hola, has visto la galleta Como se mueve Como diciendo Ven, ven, déjame mojarme en tu leche Así, ven, ven Pinche galleta, no te me mueras Eh compa, tenemos que llegar A las 200 guaves Gente, 100% esto lo ha puesto Stumble para que hagamos world record Es decir, han puesto un mapa De aguanta lo que puedas, chaval Porque llevamos aquí bastante tiempo Imaginaros, unos 8 o 10 minutos Para llegar a la 100 Más lo que llevamos hasta la 130 Pues Llevamos 12 o 13 minutos Literalmente Stumble lo ha puesto para que nos divertamos Eh ¿Alguien se ha dado cuenta que el cielo se ha hecho más oscuro? Antes era más claro ¿Eh? ¿Qué has dicho? Se está volviendo al color original Se está volviendo al color original Era más clarito Era más clarito Se está volviendo morado el cielo Esto es increíble 135 guaves Ahora mismo tenemos el world record mundial Gente Porque estamos en la beta Aquí dándolo todo Porque como nadie se ha descargado aún la beta Pues aquí está el Samo haciendo un world record mundial Bro En el guaves Es increíble Oye, ya que estamos Te digo una cosa El que está conmigo Si me estás escuchando Vamos a poner el listón alto Para que los chavales que intenten superarnos Obviamente les cueste Cabrón Ya que hemos llegado hasta la 140 Tenemos que intentar llegar hasta Yo que sé, brother Hasta lo que Stumble nos permita Vamos a ver si el cielo Se vuelve de otro color Muchachos No Uy, pensaba que te morías, bro Pensaba que te ibas pa' lollo Si os estáis Si os estáis dando cuenta El cielo se está volviendo gris Ha pasado de azul clarito A morado Y ahora se está haciendo gris Nah, esto es de locos Y el suelo antes era muy rojo Ahora es morado Mira, de color Es increíble Lo tengo que muy rojo Lo tengo que muy rojo Antes El, el, el suelo O sea, el Por debajo del mapa Había como lava roja Ahora es oscuro Ahora no hay casi rojo Hay un poco de morado Y ya está ¿Crees que llegas a 300? No lo creo No lo creo Porque soy medio bot En algún momento seguro que me Me casi me caigo En algún momento me resbalo Y me caigo Pero eso sí Llevamos 150 El muchacho este Se está porrrando Yo no sé en su cuenta original Cómo se llama el vato este Pero había que meterlo Pa'l compi, bro ¡No! ¡Eh! Hostia, pensaba que se moría, tío A este A este hay que meterlo Pa'l compi, pero ya O sea, a ver si Mira cuánto me está aguantando El brother Hasta 154 olas Qué locura Qué locura Muchachos Y yo quería Quería subir un vídeo Quería subir un vídeo Son las 2 de la mañana Y quiero subir un vídeo Bravo, Shabu Pero tengo que hacer aún la miniatura No lo puedo subir ¿Te imaginas que hago la miniatura Mientras juego esto? ¿Eh? Nah Es imposible Yo cojo el móvil Voy a hacerlo No, no, no No, porque tengo que hacer capturas Al vídeo y todo Nah, nah, nah Deja, deja Deja, deja Que estamos haciendo un World Record Pinche caca Estamos haciendo un World Record De las guaves ¿Pero qué haces jugándotela De esa manera? Iluminado Tan fácil que era Entrar por la puerta Jesucristo Todopoderoso Libranos de todo mal Casi se me muere El vato, tío Casi Casi se muere Liándola, tú Venga, compa Que aguantamos Hasta las 200, muchachos Llevamos casi 20 minutos Si hacemos aquí 3 horas ¿Qué pasa, tío? Tenemos que poner el listón De las guaves alto, eh El listón de las guaves alto, loco Dime ¿Por? ¿Ves el número 3? ¿Qué quieres, bro? Se sale del cuadro ¿Qué quieres? ¡Gente! ¿Os estáis dando cuenta Que el fondo se está volviendo amarillo? Va cambiando de color Va cambiando de colorcito Ha empezado con azul clarito Luego morado Luego gris Luego amarillo Se está haciendo de día Ya verás ¿Te imaginas? Jugando blowdash Hasta que se hace de día Está amaneciendo Efectivamente Ahora mismo se hace así Como rojizo Y luego viene el azul clarito Se va a hacer de día, cabrón Llevamos 180 Poca tontería, eh 180 Dejando el listón alto Dejando el listón De las guaves alto Vale, vale, vale Madre mía Casi me caigo Madre mía Madre mía Cómo atraviesa el sapo Uy, compa Yo rompo, yo rompo Venga, caminito hecho Pa' toda la people 190, muchachos Nada, llegamos a 200 Fácil Estoy pensando en que Tengo que ir haciendo La miniatura No sé si hacerla Mientras estoy aquí Haciendo el web record Gente Soñar es gratis ¿Te imaginas que hacemos Como mil? ¿Te imaginas que hacemos Como mil guaves? Eso sería Una hora y media Sería increíble Y subo yo el vídeo Mañana, ¿sabes? Nada de locos ¡200! No me lo puedo creer ¡Eh! ¿Se ha parado? Ah, no, claro Si no viene el bloque Gilipollas ¿Cómo va a seguir contando? Yo pensaba Que era como un cronómetro ¿Sabes? Digo, uy Ha dejado Ha dejado de contar Pero no Aquí sigue contando De lo guaves Con nada, brother No sé hasta cuándo Haremos tú y yo El récord ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué ha salido Clasificado? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Yo no lo he visto ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Se ha muerto? ¿Cómo que me he caído yo Y he ganado yo? ¡No entiendo!